Hola a todos cerropolletes, bienvenidos de nuevo al canal. Este vídeo no es como una vídeo guía, ni es como uno de mis montajes, ni nada por el estilo. Este vídeo está destinado a todas esas compañías telefónicas de España, las cuales lo único que hacen es tocarte los huevos, cobrarte mucho y darte problemas. Así que voy a comentar y voy a discutir un poco la situación que he tenido estos días, porque si habéis dado cuenta he tenido unas semanas de inactividad, y eso es porque he estado migrando de compañía y madre mía lo que me he tenido que topar. Así que os lo voy a explicar. En primer lugar os quiero comentar lo que tenía yo contratado aquí donde vivo, ¿vale? Yo tenía una tarifa de 300 MB de fibra simétrica con Movistar. La gracia, 85€ de factura, ahí entre pecho y espalda, o sea, atraviesa por aquí atrás y llega al muro, ¿sabes? O sea, eso es lo que duele. Bien, después de mucho tiempo, hay que decirlo, yo nunca he tenido problemas con Movistar, de hecho he estado toda la vida con ellos, pero las dos subidas de precio que he tenido en menos de un año me han tocado un poquito los huevecitos, así que lo he quitado, ¿vale? Lo dicho, si alguien de Movistar ve este vídeo, que no se sienta ofendido, ¿vale? Movistar no puede hablar mal en cuanto a su servicio porque nunca me ha dado problemas. Sí hablo mal en cuanto a vuestro precio, me parece abusivo, y en general pues España tiene lo que se merece en cuanto a compañía de teléfono, porque somos los más caros de Europa. ¿Qué hice yo para intentar atajar dinero? Pues fiarme de los anuncios de televisión. ¿Cuál es la compañía más económica que están anunciando ahora para que tengas internet y líneas de teléfono en manera gratuita? Pues sí, se llama Másmóvil. Sí, voy a poner así el letrero, ¿vale? Másmóvil, mierda. Eso es Másmóvil, ¿vale? Bien, Másmóvil te ofrece internet por un precio muy económico y una línea de teléfono muy asequible. Lo que no te dice en el anuncio que su servicio técnico es nefasto, es terrible. O sea, vienen, por cierto, el ADSL es de alquilar con Movistar. Cuando te ponen una línea nueva, tiene que venir el técnico de Movistar primero a darla de alta, entre comillas, que es solamente que venga, que pinche un poco, y decir, esto ya es para Másmóvil. Luego después tiene que venir otro técnico de Másmóvil a instalarte el router. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que el router no coordinado con la centralita. Lo de Másmóvil me dice, no, es que es fallo de Movistar. Llamo de Másmóvil, no, es que es fallo de Másmóvil. Tiene que volver a venir el técnico de Movistar, ¿vale? Y yo pensando, bien, me tenéis una semana y media esperando hasta que venía a instalarme algo, alguien. Luego, cuando me instaléis, me tiro tres semanas de incidencia sin internet. Ya van casi dos semanas de sin internet. Y ahora me dice que tiene que volver el técnico de Movistar, ¿pa qué? Pa' que diga, ah, ahora se tiene que volver a pasar el técnico de Másmóvil. Se vuelve a pasar el Másmóvil y me dice, oh, es que sigue sin ir. Te vas a tener que joder. Pues no. Tuve que llamar al departamento de bajas, que por cierto, el teléfono no es gratuito, que estuve dos horas para darme de baja. O sea, imagínate si no quieren que te vayas, que te tienen ahí dando por saco hasta que no te dan de baja. Dos horas. El teléfono no es gratuito. Solamente los teléfonos para llamar a Másmóvil son gratuitos si eres cliente de Másmóvil. Cosa que yo ya no soy. Y si me está viendo alguien en Másmóvil, que sepáis que soy una compañía mala. Terrible. Y no voy a decir muchos más tacos porque YouTube me censura. Así que, y en mi casa tengo internet y tengo que trabajar. Y no lo tenía. Llevaba dos semanas. Así que lo que he optado por ahora ha sido, de hecho, este vídeo que voy a colgar, lo estoy colgando con mi nueva empresa, mi nueva compañía telefónica. Dicho sea de paso, que esté en una compañía telefónica no es que esté dando publicidad. De hecho, yo estoy pagando lo que un particular. No me está haciendo ningún tipo de descuento, cosa que hacen otros youtubers, que les da las cosas gratis. Perdón. Entonces, mi compañía es Jastel. Mi compañía se llama Jastel. ¿Vale? Es la que anuncian en la tele, tan famosa además, que ahora absorbió a Orange o viceversa. No me acuerdo quién absorbió a quién. Y por lo pronto, pues tengo 200 megas por básicamente casi 50 euros menos que lo que estaba pagando con Movistar. Eso hasta finales de año. Aún así, cuando empiece el año, se supone que me van a cobrar 62. Cosa que yo ya pagaba antes con fusión de Movistar, antes de que subieran el precio. Estoy hablando de Movistar fusión ADSL. Estoy hablando de que este equivalente es en precio a fusión ADSL, pero estoy pagando por fibra. Así que básicamente esto es para, aparte de echar peste del más móvil, que es una empresa horrible, ahí te pudras, ¿vale? Ahí te pudras con todo el que hay en mi corazón, pero ahí te pudras, empresa asquerosa. Pues es para que se vea el drama que sufre la gente aquí en España con las comunidades telefónicas. Y que tenemos unos precios más que abusivos con respecto a Europa. Y que sepáis coger bien las que vayáis. Que no siempre la que esté más barata es la que mejor os va a servir. Porque si esa trabaja bien, pero en cuanto tengáis un problema no os van a ayudar, obviadla, obviadla y ya está. Por lo pronto, esto es una pequeña, digamos, reflexión para haceros ver que no siempre cambia de compañía para pagar menos. Hombre, es que si estás Movistar, claro, es que te tienes que ir porque es que estás pagando un montón. Así que tened mucho cuidado con quien os va a ir. Y sobre todo, que sea una empresa en la que de verdad haya suficientes opiniones como para que no os dejen tirados como me pasa a mi mamá móvil. Que yo me he llevado una experiencia terrible. Ahí te pudras. Te lo he dicho ya, ahí te pudras, ¿vale? Bueno, cerrapoyetes, que os cuidéis mucho y gracias a los que habéis visto este vídeo. Y espero que os sirvan mis consejos y mi experiencia con respecto a este asunto, ¿vale? Nos vemos en el siguiente.